El Tanquito de Banda El Tanquito de Banda presenta su tradicional jaripeo Si, 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 si señor, es el 28 de diciembre Bien socharro el partideño como es costumbre El Tanquito de Banda perteneciente a Cerritos presenta su jaripeo de tradición Donde se presentan las mejores cernas Villa de Zaragoza, San Sebastián, La Joya de Luna, Pastura, El Rincón de Banda, San Bartolo, El Puerto de Martínez y Gran Geral Para las ganaderías de la Rosa de Castilla Salitera, El Naranjito, 21 cerros El Gran Geral, Rancho Las Dos Cruces Rancho Alegre, El Tepo San y Salcose de Gallinas Haremos 15 montas especiales Donde Gustavo Gómez de la Libertad se enfrenta al Dos de Oro Yumi Robles en el Águila Real Jorge Rojas en el circuito Pedro Padrón en el maquinista Bernín Medina en el cierreño Eduardo González en el presidente Giovanni Ortega en el R15 Oscar Robles en el aventurero Carlos Palomo contra el Corazón Mexicano Víctor García contra el disfraz Víctor Herrera en el Golden Boy Horacio Torres contra el Cantinero Fabián Padrón contra el Desobediente Paco Suárez en el Espreso del Sur Rodrigo García en el Mapita Julio Torres contra el último gobernante Alberto Carrizales en el Cabetillo Jorge González en el Chamito Y en la música Llega Poder Chicano El Poder Chicano Los Caciques de San Luis Además los Luceros de Río Verde Y Martín Lagaya Y su Paraíso Tropical de Durango En la animación El Bumpys de San Luis Precios populares Invita la raza que está en la Unión Americana Y la Comisión Organizadora